¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, sexy! ¡Hola! El día de hoy les tenemos una alcohólica sorpresa. ¡Obvio! Hoy les vamos a dar unos tips para que se luzcan así con sus invitados en una fiesta. Porque resulta que Mickey Svartan, del profesional, ha tomado clases. ¡Cómo se quedaron! Pero tenemos el día de hoy, quiero que traigamos, por favor, a una invitada que es muy especial para mí, porque es de las vloggers que empecé yo a ver en YouTube. Así que vamos a usar nuestro famosísimo... Efecto... De tres pesos... De hechizada... Así que... ¡Eeeeh! ¡Está muy joven! ¡Pero pásate para acá! ¡Más bien mágica, eterna e inalcanzable! ¡Hola, mías! ¡Hola! ¿Qué te agarramos haciendo, Sondi? Estaba nadando con delfines. ¡Y apareciste! ¡Y mojada! ¡Y vienes mojada en ropa! ¡Ya estoy lista! A ver, señorita profesora, ¿de qué son los tragos de hoy? Pues decidimos hacer tragos de princesas, porque todas nosotras somos unas princesas. Obviamente, porque princesas. Entonces hay que elegir, cada quien elija de qué bebida quiere hacer, dependiendo de qué princesa o qué villana, porque también hay villanas, ¿no? Yo, mis princesas favoritas son Ariel y Yasmín. Cuando era chiquito soñaba con ser Yasmín. ¿Con la trenza así? Con la trenza y acariciando un tigre así. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es tu princesa favorita, Sondi? Mi princesa favorita creo que es Pocahontas. ¡Bromi! No es cierto. No, no, no. O sea, las princesas las respeto y todo, pero me gustan más las villanas. Son malditas. Más perra. Entonces, ¿cuál es tu villana favorita? Pues sí me gusta Maléfica. Maléfica me gusta porque, pues sí, es maldita. No me gustó cómo la pintaron en la película esta que acaba de salir. Es que dijo, no me gustó cómo la pintaron y yo, si el maquillista que la pintas es el que pintó aquí en la racha. No, el maquillaje increíble. El maquillaje sí. La actuación, el personaje como la hicieron así como muy buena. Ay, sí, ahora te quiero. Ay, baby, baby. Ay, na. No es cierto. Yo, pues como hay una bebida de Mickey, pues yo quiero hacer una bebida de Mickey, entonces... Pero Mickey no es princesa. Sí soy una princesa. Pero Mickey Mouse no. Sí soy una princesa. A ver, aquí la que está bebida soy yo, así que de Mickey. ¿Hay una de Ariel? ¿Hay bebida de Ariel? Sí, sí, claro que hay de Ariel. Yo quiero ver algo especial. Lo que vamos a necesitar es licor de curacao. Lo que vamos a necesitar para el trago de Ariel. Es licor de curacao. Azul. Ron especiado. Ron del pulpito. Y... El pulpito. Y Malibú. Y... Ron de coco. Sí, no hay que decir marca, ¿verdad? Ok, primer paso, tienen que poner los hielos que están aquí. Como unos dos hielos, ¿no? En la licuadora. Segundo paso. Una onza de licor de curacao. El pus café. Primero, va a licuar solamente el curacao con el hielo. ¡Listo! Échale unos dos diarillos. No, tres. Ok. Ron blanco. Y ron blanco de coco. De que trans. De que trans. ¿Y luego? Y luego un dash. De menta verde. Ok. Para que se vea verde. Ok. Un vaso. ¿Qué será? Con el ron. El ron hielo del pulpito. El del pulpito. Pulp... No se confunda. Y un dash de granadina para que sea rojo como el cabello de Ariel. El chiquis de granadina. Solo un chiquis de granadina. Para. Para. Entonces, finalmente, a mis queridos amigos que nos ven en casita. Y a toda la jesilencia. Tenemos el trago de Ariel. ¡Un aplauso! Y ve enseñándole a nuestro público. Este es vodka negro. Vodka negro, maldito. Muy difícil de conseguir. Solo se consigue en el mercado negro. Pero, ¿de qué está hecho el vodka negro? ¿Por qué es negro? Póngan en los comentarios por qué creen que el vodka es negro, por favor. ¿Tú por qué crees que sea negro, Sandy? Porque, pues, es maldito Aquí no hay discriminación, ¿eh? Ni aquí ni en Estados Unidos Este huele súper rico, miren, huele como a tic-tic Tiene alma negra, como yo Mira Pues dales a oler también así Miren, huélalo ¿Puedo hacer que es un nariz en la pantalla? Huele como a tic-tic, ¿no? Huele bien, ¿no? De frutos prohibidos Licor de la fruta, de la pastilla, no, de frutos prohibidos, ¿no? Frutos prohibidos O wild and tasty se llama aquí, pero es de frutos prohibidos Fruta de la pasión Pura pasión Y licor de manzana Manzana, muy bien Estoy lista Estoy emocionada, estoy motivada Esto va a quedar increíble ¿Qué hacen si un día llegan al bar y está Sandy de bartender? ¿Serías bartender o has sido bartender? No, nunca he sido, pero estaría padre Sí, me gustaría como De que en el bowl acá Imagínate en el bowl así Tras, y en bikini Así En besonera En brasier Ay, perdón Ay, la pezonera así se cae Pues le agregamos unos hielitos para que se enfriara la copa Pero pues ya se los vamos a tirar porque pues Ya se enfrió Porque está fresco, está frío Yo creo que está listo Ya está listo Entonces pues los voy a tirar ¿Los puedo tirar aquí? Sí Bye No, ahí no se podía, Sandy De hecho ahí le cae directo a los delfines Excelente, les encanta Ok, entonces va a ser una onza de El licor de fruto prohibido El licor de fruta de la pasión De la pasión De la pasión El licor de la prohibida ¿Estás prohibido? Ay, ya la cagué La mega cagué ¿Vieron cómo la cagué? Ahí va, ahí va Pero de una Ahí vas bien Ahí vas bien, ahí vas bien Ahí vas bien Ahí vas bien Ok, pues yo Sí se está separando No se cae Sí, sí, ahí va Yo sí lo veo Uy, ahí me lo mueve Sigue sudando Uy, qué nervios Qué nervios, ok Sí se puede, sí se puede Todo muy lento Así lento Ajá, y sin cortarlo Ok Uy, qué no Ay, otra vez la volvió a cagar Y ahí está bien ¿Y ya quedó? Ya quedó Sí, se dividió Vamos, voces Bitch, bitch Padrísimo Sí, cabellos Ve, caer El pito de El pito de Pepe Problemas Muy bien Excelente Aquí está Ah, no, no Lo tengo que agarrar Lo tengo que agarrar así Sí Y ahí va Muy bien Y pues, salud Salud Por tu salud Por mi salud Y por la suya también Ah Y estás llorando Sí Ah, está rico Sí Está rico, pero está fuerte Sí Es que no es perra cenicienta No, o sea, cenicienta se vuelve perra hasta que ya tiene como todo y es como, pues ahora sí, no, véanme Hasta que tiene patrocinador, es como, hasta con las buchonas, así es como es buchona Ya tiene sus zapatitos de cristal y todo, pero se le cae uno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pierde la seguridad en sí misma Totalmente Oye, entonces es muy materialista, cenicienta Sí De nada Ok Ok, bueno, entonces, ¿qué le tengo que echar ahora? Entonces, una onza de aquí, de tu vodka De esta vodka Una onza de curazawa azul Me encanta el curazawa azul Mira, comienza tu shakeado Shake, shake, shake Shake your booty Ya Y se le echa así Y ahora, con este vaso, vas a introducirlo y le vas a dar un golpecito leve Ahí Hasta que motore Y le hago así Y lo sirvo Sí Con confianza Ahí va, ahí va, ahí va O sea, acá Eso nos viene como de los equipos No, es de las emiscientas No ves ahí los zapatos, el vestido Es que la licuamos ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Cómo me quedó? ¿Ese cómo me quedó? Si me das propina, no me das propina, púrmelo en los comentarios Vamos a hacer una bebida de Mickey Mouse Que esta va a ser, al igual que la tuya El licuado Una técnica ¿Entonces los hielos son hielos kosher? Te lo juro No están tan cuadrados para ser kosher, mi amor ¿Son hielos kosher? Sí, son kosher La gente que nos ve que es judía se sienta con paz Sí, que sientan que estamos haciéndolo bien Hielos kosher Kosher, hasta Mickey es kosher Tiramos a la Mickey vieja y conseguimos una Mickey kosher ¡Oh, la bendecimos! La bendecimos La sacamos, la exorcizamos Y bueno, ahora vamos a usar una onza de este licor cacao blanco que ya lo pusimos por acá Que era el último chiquis ¡Bravo! Chavita sana Chavita sana Esto sabe delicioso ¡Pues salud! ¡Cheers! Gracias por venir Gracias por dejarte raptar y aparecer en nuestro video Muchas gracias ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con ustedes! Ahora les queremos presentar Sí, a la creadora Y a la que nos enseñó todos estos tragos A mi maestra la que me enseñó de todo esto de bartending que sube publicando en twitter y seguramente ya conocen la escuela Así que ¿Qué les parece que usamos? Acompáñanos a usar nuestro famosísimo Efecto De tres pesos De hechizada Así que ¡Eeeeh! ¿Qué onda Dulce? ¿Cómo estás? Oye, ¿y tú cuál ves así de todos los mejores? Fíjate que Yo soy tu alumna entonces yo no cuento No, ¿cómo de que no? ¡Tú! Me habías puesto un vasito Oye Dulce, si a alguien le interesa, le gusta esto de la coctelería ¿Dónde pueden apuntarse para tomar clases contigo? Para tomar clases Nosotros estamos en Haye Flair Tender En las redes sociales nos buscan así Haye Flair Tender Va a aparecer ahí Ajá Estamos en Facebook, Instagram, Twitter Y las clases las damos desde el principiante, el aficionado Hasta el diplomado que dura diez meses para el chico que quiere hacer incluso flare Y también hay flare O sea, a la próxima ¿Por qué no hacemos de que flare? Ok Que nos enseñen para dar las pruebas Claro que sí, con todo gusto, hacemos una clase de emo y cada quien empieza a hacer malabares con shaker, botellos y demás De que lo comía, pero en chupe ¿Y a ti qué te pareció tu bebida, Sandy? Me encantó, la verdad me gustó Pues nada Sandy, muchísimas gracias por estar aquí Sí, gracias por acompañarnos La verdad es que es como un checklist para mí en mi bucket list porque sabes que yo era fan tuyo desde hace muchos años Y qué gusto tenerte aquí Aquí es tu casa Aquí es tu casa Dinos tus redes sociales Bueno, me pueden seguir en YouTube como Sandy Coven, coven con C y con B porque luego lo escriben como coven de coven de las brujas Ajá, de que las amo Sí, yo también las amo chingos Pero bueno, Sandy Coven, Facebook también Sandy Coven FB, Twitter también Sandy Coven, Instagram Sandy Coven, estoy en todos lados como Sandy Coven ahí, búsquenme Y pues ya, muchas gracias a ustedes por invitarme Me están poniendo borracha Y pues nada, nos vemos a la siguiente Chao